Hola a todos artistas de la web, colegas del código, informáticos, whatever. Espero que se encuentren de la mejor manera posible, bastante motivados y muy enfocados en dar el siguiente paso para llegar al siguiente nivel. En este video vamos a hacer algo bastante rápido, algo que no les tomará mucho tiempo. Vamos a hacer un video background, un background video, como sé el orden, no sé muy bien. Pues se trata de hacer una imagen, no perdón, no es imagen cabecera, un header, un encabezado de un sitio web, pero utilizando el video. Vamos a estar haciendo esta práctica como pueden estar viendo, ya que yo insisto bastante en que nos movamos al video marketing. Sí, al video marketing. El video puede transmitir más de mejor manera y poco menos tiempo, perdón, en menos tiempo de lo que hace una imagen y es mucho más potente. Así que el video es una gran tendencia y nosotros tenemos que estar 10 pasos adelante viendo y proyectándonos hacia el futuro, pero dando el siguiente paso el día de hoy. Y bueno, esta es la oportunidad perfecta en la que ustedes pueden hacer esta increíble práctica e implementarlo en algún futuro proyecto que ustedes tengan utilizando video, que el video va a reinar en la siguiente década, en esta década prácticamente. Y bueno, dicho todo esto, viré en el video hasta el final, no les tomará mucho tiempo, siempre positivos por favor y nos vemos en el video. Ok, lo primero que haremos, como siempre, es revisar nuestro directorio raíz. Para hacer este video background es bastante sencillo, simplemente es una funcionalidad. Tenemos el index.html con nuestra estructura básica y un archivo de estilo CSS. El background video, el video que yo voy a poner como background es el siguiente, como ya lo pudieron ver, dos personas conversando viendo una computadora. Ok. Por cierto, los videos tienen que ser como cortometrajes. No, de hecho, ni siquiera cortometrajes, tienen que ser bastante cortos para que no sean tan pesados y para que la página cargue bastante rápido. Además, los videos son bastante potentes, comunican más. Por ejemplo, yo les recomiendo Pexels, que son stacks de material audiovisual. Hay varios stacks, como pueden ver, aquí tenemos varios videos demasiado cortos. De aquí yo descargué el que yo voy a utilizar. Es bastante ligero, la verdad. Ustedes lo pueden hacer, se las recomiendo, Pexels, recuerden. Y bien, vamos a empezar. Ok. Lo primero que tenemos aquí es un div. Vamos a crear un div que se llama banner. Yo lo voy a hacer con un div, puede ser un header, puede ser más que todo un header, ok. O un section incluso. Ahora voy a escribir video, la etiqueta video. Después, dentro de la etiqueta video, voy a escribir source, source, crc. Esperen, esperen, esperen. Source, crc. Ok. Ahora vamos a escribir la ruta de nuestro video. Por ejemplo, el mío se llama video, background, bgvideo.mp4. Y el tipo del video, que por supuesto es video en mp4, ok. Ahora, aquí en etiqueta video tenemos de... A ver, vamos a hacer otras cosas. Primero, autoplay. Vamos a dar la propiedad autoplay para que... Al atributo, perdón, el atributo autoplay para que se inicie solo. Que esté mudo, por supuesto. Tiene que estar mudo. Y en loop. Loop quiere decir bucle, algo por el estilo. No sé muy bien si es bucle, pero como pueden ver, se inicia solo mi video. Se inicia solo mi video, es mudo. Y también, como esperen... Como también se vuelve a reiniciar, está en bucle. Como pueden ver, está en bucle. Bien. Ahora nuevamente voy a escribir otro div que va a tener mi contenido, por supuesto. Con la clase content, content, container, como ustedes quieran. Voy a darle un H1 con una frase de Steve Jobs que dice... Solo los locos que piensan que pueden... Disculpen, cambiar al mundo. Pueden cambiarlo, cambiarle realmente. Después voy a poner nuevamente un H4 que diga Steve Jobs. Esta la dijo Steve Jobs. Ok. Ahora también quiero ponerle alguna fuente, así que me voy a Google Fonts. Voy a Google Fonts y le voy a poner una fuente que se llama... Ya les digo... A ver, a ver. Esta fuente se llama... Source... 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 Sands Pro. Es esta fuente de acá. Source... Sands Pro. Y voy a copiar su enlace. Y ahora tenemos. Ok. Esto es toda la estructura HTML que nosotros necesitamos. Ahora vamos con la de CSS. Vamos con la de CSS. Voy a copiar... Voy a copiar esto de acá. Ok. Selector... Selector universal en margin 0. Padding 0. Padding 0. Box sizing, border box. Box sizing, border box. Body. Juego mi fuente. Ok. Y vamos con banner. Mi contenedor principal, banner. Banner va a tener un width del 100% y un height 100 viewport. Ok. Va a tener un overflow hidden a la vez. Un overflow hidden. Ahora banner video. Banner video va a tener un position absolute. Un position absolute con un top 0. Position absolute con un top 0. Un left 0. Un object fit cover. Object fit cover. Un width del 100%. Un height del 100%. Y un pointer event. El pointer event none. A ver. ¿Por qué pointer event none? Porque muchas veces sucede... Es decir. Por ejemplo. En el video. Si hacemos click. Pointer event. Por ejemplo. No sé. Puede ser de que se abra una nueva pestaña. Un nuevo reproductor. O pueden suceder miles de cosas. Depende del encriptamiento del video. Ok. Entonces por seguridad hay que ponerle un pointer event none. Ok. Con todos estos estilos. Como pueden ver aquí. Ya mi video. Ya alcanza el 100% de la ventana del navegador. Ok. Ahora vamos con banner content. Que es lo importante por así decirlo. El banner content. Punto content. El banner content. Que va a tener un position relative. Una posición relativa. Una posición relativa. Va a tener un width del 100%. Un height del 100%. Un display flex. Un display flex. Un justify content center. Un align item center. Y un flex duration column. Un flex duration column. Y ya tenemos esto de acá. Ya tenemos nuestro texto. Y simplemente lo único que queda es darle estilo. Nada del otro mundo. Pero también quiero oscurecer un poco esta imagen. Para que se aprecie el texto. Así que voy a poner un background color. RGBA. 0.0. Esto está grabando por cierto. 0.0.3. 0.3. Darle un background. Background blend mode. Soft light. Esto es para oscurecer un poco. Un padding de 0. 0 píxel arriba abajo. Y 100 píxeles a los lados. Un text line center. Un text line center. No es necesario. Lo que sí es necesario. Un z index. Un z index de 1. Como pueden ver. Mi video ya. ya se oscureció un poco de hecho si es necesario text align center text align center ya oscureció un poco y esto está centrado, simplemente lo único que hace falta es darle un poco de color a mis fuentes, a mis letras, así que banner.content en h1, quiero que tenga un margin 0 no he hecho ni necesario simplemente son colores ok, un color blanco quiero que tenga un font size de 2m un text transform text transform de un uppercase y un line height de unos 55 píxeles como pueden ver ahora me hace falta simplemente el el h4 el h4 quiero que tenga un color blanco un font size de 30 píxeles de 30 píxeles un font weight normal o font weight normal y un margin top de unos 30 píxeles y es todo lo que necesitamos ok y pues como pueden ver ya tenemos aquí una manera muy interactiva una manera muy fácil de innovar y hacer diferentes tipos de cabeceras como yo siempre digo ahora estoy diciendo mejor dicho el video marketing va a tener mayor impacto en esta década y es necesario adaptarnos adaptarnos a esta nueva jungla que nos estamos enfrentando prácticamente el que no se adapta se muere prácticamente y así de simple es ok entonces pues el video comunica más transmite más y tiene un mensaje mucho más potente que una imagen bonita por así decirlo y en menor tiempo para el usuario aquí yo les yo les doy un stack de videos que ustedes pueden hacer pueden buscar que es pexels aquí tiene la url en computer hay prácticamente hay bastante por ejemplo si yo me voy a yoga si yo me voy a yoga tenemos 25 videos de personas haciendo yoga para una página web tal vez de yoga por ejemplo este video de esta mujer por acá esperen que cargue un poco esperemos que cargue un poco por cuestión del internet además de que estos videos son bastante cortos 22 segundos ahora para que no sea tan tan pesado el video aquí le pueden bajar la resolución por ejemplo aquí tenemos a 1080p 1920 por 1080 es 180p tenemos en HD que sería 1280 o sea ustedes pueden estar viendo de todas maneras también los videos se pueden los videos se pueden reducir su tamaño pueden reducirse su tamaño por completo su tamaño con su tamaño me refiero a su peso por ejemplo en píxeles en megas por ejemplo este video de acá vamos a ver pesa 7 megas por lo menos mi internet mi internet si lo puede ejecutar bastante bien lo puede cargar bastante bien sería y bueno esto prácticamente ha sido todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video adiós no no no